Aleluya, Aleluya, Aleluya A la pena Cristo el Señor, con canciones llenas de alegría A la pena Cristo el Señor, que nos de gozo y poder A la pena Cristo el Señor, con canciones llenas de alegría A la pena Cristo el Señor, que nos de gozo y poder Suenen trompetas, suenen tambores, suenen con fuerza todos para él Suenen platillos, almas y flautas, todo el que vive y canta para él Suenen trompetas, suenen tambores, suenen con fuerza todos para él Suenen platillos, almas y flautas, todo el que vive y canta para él Griten con fuerza, gloria al Rey ¡Gloria al Rey! Griten con fuerza, gloria al Rey ¡Gloria al Rey! Danse todo, danle palmas, ríen todo el que respira, danse para él Salte y griten, vemos almas, a todo el pueblo, danse para él Danse todo, danle palmas, ríen todo el que respira, danse para él Salte y griten, vemos alabanzas, todo el pueblo, danse para él Hasta la mano tira con alegría, lanza con rubiro a nuestro Rey Griten sin miedo, es Jesús mi alegría, y viva Cristo el Rey Hasta la mano tira con alegría, lanza con rubiro a nuestro Rey Griten sin miedo, es Jesús mi alegría, y viva Cristo el Rey Griten con fuerza, gloria al Rey Danse todo, danle palmas, ríen todo el que respira, danse para él Salte y griten, vemos alabanzas, todo el pueblo, danse para él Danse todo, danle palmas, ríen todo el que respira, danse para él Salte y griten, vemos alabanzas, todo el pueblo, danse para él ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Rey! Salte y griten, vemos alabanzas, todo el pueblo, danse para él